Voy a dar la fórmula del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires Confirmación exclusiva, hace un ratito Me la dio una alta fuente del gobierno nacional Se reunieron a Alberto Fernández y a Axel Kicillof Y se pusieron de acuerdo, muy rápidamente, hay que decirlo O sea, las dos personas que van a integrar la fórmula Tienen el acuerdo entusiasma, diría yo Entusiasta, diría yo, de Axel y de Alberto Y la fórmula es Victoria Tolosa Paz y Daniel Goyán Victoria Tolosa Paz y Daniel Goyán A ver, lo que se piensa es que Victoria Que es muy bien vista en el Patria Pero que claramente es cercana a Alberto Fernández Es la que mejor está defendiendo el proyecto del Frente de Todos en los medios Así como Santoro lo hace en la ciudad de Buenos Aires Ella representa todo lo que quiere, el Frente de Todos en los medios de comunicación Y Daniel Goyán, claramente, claramente Él y Creplag han sido el símbolo del gran proceso de vacunación En la provincia de Buenos Aires, que claramente es exitoso Así que bueno, piensan que esa es la...